¡Qué pereza despertarse en domingo! ¡Ay! Buenas tardes. ¿Cómo está? Viniste bonita para la actuación, ¿no? ¡Perfecto! ¡Ay! ¿Le sirvió la dieta? ¡Oh! ¡Qué bonito corte! ¡Me encanta! ¡Ay! ¿Saben? Hoy estuve pensando. Lo importante es que son los sueños. Por ejemplo, ¿cuál es su medio de sueño? ¡Cantar! ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Siga con eso! ¿Y el tuyo? Espero que con este show lo descubras. Pero bueno, ¿saben a qué me hace acuerdo esto? ¡Oh! A una pequeña amiga que conocí hace... ¡Fuu! Su nombre era María. Y su mayor sueño era cantar, bailar y actuar. Pero para esto tuvo muchas aventuras y varios problemas. Pero no se preocupen, porque para eso los he reunido aquí. Y para enseñarles que todo puede soñar. ¡Acción! ¡Gracias! 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 ¡Pero mamá! Ay, hija, ¿qué es lo que no entiendes? Todo esto te lo digo porque te amo. Yo sé que te gusta cantar y bailar y actuar. Pero todo eso es solo un pasatiempo y no te llevará a ningún lado. ¿Sabes qué? Yo sueño con verte ser una mujer exitosa, una empresaria o abogada. Y para eso tienes que estudiar. Ese es mi sueño para ti y yo sé que es el tuyo. Mamá, yo sé que la escuela es muy importante. ¿Qué? Pero yo quiero cantar, bailar y hacer muchas cosas más. María, ¿estás bien? Sí. ¿Segura? Yo te conozco. Cuéntame, ¿qué te pasa? Es que mi mamá no entiende. Solo quiere que me enfoque en la escuela, en el club de ciencias, en el club de matemáticas, salidas con los scouts y no hay tiempo para cantar, bailar, que es lo que me hace feliz. Ay, amiga, los adultos nunca nos entienden. ¿Sabes qué es lo que creo de eso? Nunca más me podrás sentir más, nunca más me dirán que no soy libre y jamás yo podré olvidar. Que hay que ser un poquito travieso, nunca más me podrá obligar, nunca más atrapado estaré, nunca más. Porque mamilla siempre me dice que soy un milagro, nunca más encerrado estaré. Porque ahora somos niños rebeldes por la revolución, cantamos mil canciones al ritmo del cañón. Y sermos rebeldes hasta que consigamos la victoria, siempre soy rebelde. Somos niños rebeldes por la revolución, cantamos mil canciones al ritmo del cañón. Y sermos rebeldes hasta que consigamos la victoria, siempre soy rebelde. Y sermos rebeldes hasta que consigamos la victoria, siempre soy rebelde. Y sermos rebeldes hasta que consigamos la victoria, siempre soy rebelde. Y sermos rebeldes hasta que consigamos la victoria, siempre soy rebelde. Y sermos rebeldes hasta que consigamos la victoria, siempre soy rebelde. Somos millones de veces por la revolución Cantamos bien canciones al ritmo del calión Y se demostrarles hasta que consigamos la victoria siempre Somos millones de veces por la revolución Cantamos bien canciones al ritmo del calión Y se demostrarles hasta que consigamos la victoria siempre ¡Vale! Nuestra hija está mal No sé quién le mete esas ideas de la cabeza ¿Cómo que quién? Tú, que le das tanta libertad Yo, tú eres la que la conciende con tanta cosa Que el pianito de juguete Que la guitarrita de soportecito Que las pinturas para pintar con los deditos Tú la conciendes con tanta tontera Bueno, ya, ya, claro ¿Pero en qué fallamos? Uh, 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 na, na Uh, 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 na, na Uh, 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 na, na Me preocupa y con razón No es normal pensar así Es quizá una parte del tercer Siempre hay cambios Ya lo ves Pues bien Lo debemos encauzar Y también aconsejar ¿Dónde hay instrucciones para un buen educar? ¿Dónde hay instrucciones para un pequeño odiar? ¿Quién tiene respuestas? ¿Quién sabrá? Ay, amiga, nuestros padres nos van a entender algún día. ¡Maria! 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 ¡No! ¿Y ahora quién podrá defenderme? Yo, Luz Antonia Josefina Pérez García López, tercera. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? ¡Casi me matas del susto! Quiero... ¡Quiero tu dinero! Entonces... ¡Quiero tus dulces, niña! Una tiene que sobrevivir, ¿no? ¡Ay, cacho! Ya, verá. Vine porque enteré que alguien está desistiendo de sus sueños. Me pregunto... ¿Quién será? A ver, a ver, pensemos. De tin, marín, de do, pingüe, cúcara, mácara, tí, tere, fue. ¿Yo? Pero... No te preocupes, niña, porque para eso estoy yo aquí. La luz, la sabiduría, la belleza... Para recordarte lo que te hace feliz. ¡Gracias! 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 María, recuerda que no puedes cantar, no puedes bailar, solo tienes que estudiar! Querida María, escúchame bien. Hoy te digo, nunca dejes de soñar. Quiero soñar, que cuando crezca yo ya sea grande, me pueda trepar a cualquier árbol donde yo pueda soñar. Quiero soñar, que cuando crezca sabré las respuestas para esas preguntas que hoy no sé, por eso quiero soñar. Quiero soñar, que voy a desayunar, con turrón y caramelos cada día al despertar. Y me iré a acostar, cuando el sol vaya a llegar, y voy a ver los dibujitos, y soy grande entonces no me va a importar. Quiero soñar, quiero soñar, quiero soñar, que cuando crezca yo ya sea grande, voy a tener tanta fuerza como jamás pude soñar. Quiero soñar, quiero soñar, quiero soñar, que cuando crezca ser tan valiente, para enfrentar a los monstruos que bajo la cama estarán. Quiero soñar, quiero soñar, con las cosas que mamá no quiere, y será genial. Y voy a jugar, y voy a jugar, y voy a jugar, en la compu sin parar, hasta que mis ojos no puedan dar, porque soy grande y no me va a importar. Quiero soñar, quiero soñar. Que cuando crezca ser tan valiente, para enfrentar a los monstruos que bajo la cama estarán. Quiero soñar, quiero soñar. Si todos opinan que eso está muy bien, y no está bien. Hoy prometo que jamás me rendiré. ¡Gracias! 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 Es más que eso, ¿verdad María? Para mí, cantar es arte. Es pasión, lo que hace vibrar en mi alma. Me hace sentir viva, pero sobre todo, me da luz. ¿Estás bien? ¡Sí! ¿itsa de él? ¿saben algo? El arte es lo que nos une. ¡Gracias! 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 Lo siento. Me llamo María. Mario No, María No, no, no Mario, María Mario, María Ah, Mario, María Oye, María, ¿qué más? María López No, ¿qué más? Ve, ¿cómo estás? Conocí a un chico tan lindo Conocí a una chica que me dejó sin palabras Cuéntanos, María, cuéntanos Summer loving, had me a glass Summer loving, happened so fast I met a girl, crazy for me I met a boy, cute as can be Summer days, drifting away too hot All those summer nights, oh well-a-well-a-well-a-bop Tell me more, tell me more, don't you get very fun Tell me more, tell me more, like a ski-hapa car Ah-ha-doodoo, 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 ah-ha-doodoo She went by me, she got a friend He went by me, got my suit down I saved her life, she nearly died He showed up, splashing around Summer, summer, summer Oh-a-doodoo, ah-ha-doodoo, ah-ha-doodoo, ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que observo aquí es un código 349, o mejor conocido como ser un adulto. Pero no te preocupes, querida, porque aquí mismo encuentro la solución. Primero que todo, te me vas a cambiar, mija, porque con esas pintas no me entras. Ahora, qué desastre. ¿Alguien que me ayude limpiando esto, por favor? Gracias. Todo tengo que hacerlo yo por aquí. Qué bestia. Ya, ahora, primero me deshago de esto. No hay función si no hay comida, ¿no? Perfecto. Señores, aquí tenemos una amplia variedad de comida. Tenemos canguil, nachos, muy bueno la verdad, las bebidas que quieran, algodón de azúcar y Domino's Pizza, se la recomiendo. 30 minutos o gratis. Perfecto. Ahora, vamos a iluminar este lugar. Mucho mejor. Ahora sí. Voy a buscar a María. María. Se me esconde el agua encima más. María. ¿Cómo se demoran las mujeres, no? Seguramente los hombres sufren esto muy a menudo, ¿no? María. Vamos. Bueno, que se tome su tiempo nomás, porque ahora va a ser su momento de brillar. Pero, ¿qué pintas? Ahora sí. Ahora, una pequeña amiga nos va a ayudar. Recuerda que todo puede soñar. Jesús. 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 Sus, 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 sus Todo puedes pensar, todo puedes soñar No lo debes dudar Bajos en alta mar, por los mares llegar Hasta solas a luz Y es un rico de luz, un helado famos No lo debes dudar Todo puedes pensar, si lo piensas Para sus, 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 sus Un elefante, que tierno es Una gente chiquita, que no puede ser La pajarita, que soña con él Es un gran emplorador, que tú vas a ver Que solo vuela, sin más pertención Un reloj, una candula soy yo En general, ya la guerra loco Piensa en algo lindo y malo Algo oscuro y un macabro Un mal sueño que te asuste y te lo apagó Piensa que solo estás Solo hay miedo, no hay más Lleno de oscuridad Uh, uh, uh Solo debes pensar Todo es de enfrentar Listo debes estar Y valiente actuar Para el miedo abrazar Voy pensando al pensar Y estás más como Oh, 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 oh 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 ¡Felicidad! 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 Todo puedes pensar Todo puedes soñar Corazón de frenar ¿Qué puedas soñar? Si tú piensas triunfar Basta con barbañar Y no puedo estar Abre tu corazón Con tu imaginación Y no nos perderás Todo puedes pensar Todo puedes pensar Todo puedes soñar Todo puedes soñar Todo puedes pensar Al pensar como Sus Al pensar como Sus Al pensar como Sus Al pensar como Sus Sí, todo puedo soñar Solo tenía que recordarle eso a mi corazón Y ahora tengo que volver a cantar Y volver a tocar la guitarra Y tocar el piano Y salir con mis amigos Hacer shows juntos Va a ser increíble No sé por qué no me lo acordé No sé por qué no recordé Que lo más importante Era cumplir todos mis sueños Qué orgullo Pero algo no me convence aún Como que le falta algo Pero no sé qué Algo O alguien Paz, bada Están quietos también Perfecto Vamos a poner una mano por aquí Otra mano por acá Arriba Otra Más cerca, más cerca, más cerca Cochino Ahí está bien la mano Gacho Perfecto Acción ¿Estás? ¿Aquí? No puedo Creerlo es increíble Pero bueno Mario Ha sido muy lindo verte Chau, chau Pasabas por ahí No sé bien Qué vibró dentro de mí Y sin pensar Me fui detrás de ti La luna en tu melena Me ayudará Seguir tus pasos por la seda Amargo del pomelo La resaca del alcohol Así me suena tu canción Yo soy uno de esos amantes Tan herente como los de antes Que siempre llevan guantes Y siempre estoy rompiendo bravos Cantando pocas bajo tu ventana Amor Salga Que este trovador Se está asando de calor No controles mi forma de vestir Porque es total Que a todo el mundo gusta No controles mi forma de mirar Porque es total Que a todos enamoran No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos Con la nariz entre tus ojos Tiempo pulmón y otro pulmón El corazón y los congojos Todos en reunión Siempre los cariñitos Me han parecido Un maricones Y ahora hablo contigo En mi minutivo Con nombres de parte Tú Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú Tú y yo Tú y yo Tú y yo Pasado el tiempo de admiración Donde el respeto en cada mirada Limaba el roce de vivir Como en un cuento de pomada Y seco el tarro, seco el humor Por cada beso una bufetada Ya no me quieres como yo Como el amargo del conmelo La resaca del alcohol Así me suena Así me suena Tu canción María Dime qué tengo que hacer para que entiendas que te amo Mario Solo te quiero pedir una cosa Lo que quieras Que siempre nos vamos a apoyar para cumplir todos nuestros sueños Que le pondrán al amor Que sube, 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 sube Reciendo al compás del movimiento Marcando Quiero estar junto a ti 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 Oh, 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 oh Ahora lo entiendes, ¿verdad? Su felicidad está en sus sueños En la música, en el arte, en el amor Pero le falta un elemento fundamental Tú Le falta tu alegría Tu apoyo, tu cariño Y sobre todo Tu luz El sol humbra Mañana Tierra a fuego Toda aquella mañana Abrazos Saber habrá Mañana Y que la tristeza Y nos regala La ilusión Si hoy mi día está Tan gris Y triste Solo hay que pedir Creer Gritar Oh El sol humbra Mañana Tienes que aguantar Hasta el mañana Que vendrá Mañana Mañana Te amo Te amo Mañana Mañana Un día Te amo Mañana Te amo 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 Hija, en verdad lo siento Ahora entiendo las cosas que te hacen feliz Sé que tenemos muchas diferencias Pero en el fondo somos muy parecidas No quiero que renuncies a tus sueños Quiero ser parte de ellos Hija, hija Hija, hija Hija, hija Cómo me apena verte llorar Toma mi mano, siéntela Yo te protejo de cualquier cosa No llores más, aquí estoy Fuerte te ves, pequeño estás Quiero abrazarte, te protegeré Esta fusión es irrompible No llores más, aquí estoy En mi corazón Por siempre vivirás Desde hoy serás para siempre Siempre En mi corazón No importa quién dirás Dentro de mí estarás Siempre No pueden entender nuestro sentir Ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias Sé que hay diferencias Sé que hay diferencias No escuches No escuches ya más Que pueden saber Si nos queremos Mañana y hoy Entenderán Lo sé Tal vez el destino Te hará pensar Nuestra soledad Nuestra soledad Tendrás que aguantar Entenderán Lo sé Veremos juntos En mi corazón Por siempre vivirás Dentro de mí estarás Dentro de mí estarás Siempre Tú en mi corazón Sí, en mi corazón No importa quién dirás No sufras Dentro de mí estarás Siempre 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 Aquí siempre Para ti estaré Siempre 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 Mamá, espera. Te amo, mamá. Siempre formaste y formarás parte de todos mis sueños. Me alegra que hayas encontrado a alguien que te ame. Y que te ayude a realizar tus sueños. Amén. 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 Y adónde sueñes tú. Un mundo ideal, que compartir, que alcanzar. Y adónde sueñes tú. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.